ALE SENSATION Gracias a todos los fanáticos ¡Felicidades! ¡Gracias por la invitación! ¡Ya tú sabes que soldados aquí estamos! ¡Papá Alberto Staley! ¡Yeah! ¡Enemigo! ¡Voy pa allá! ¡Un saludo a Alex Sensation! ¡Ya tú sabes Doncheta! ¡De la vieja, la nueva generation! ¡Don Chessie, no te don! ¡Va! Estamos en el Megabash ¡Gracias a Alex por este increíble saludo! ¡Woo! Un saludo especial para mi hermano Alex Sensation ¡Papi te botaste bien cabrón con esto! El Megabash aquí en Prudencia Center La montarla bien duro con lo mejor del reggaeton desde Puerto Rico ¡Yeah! La mega se pega bien duro ¡Yeah! ¡Ale Sensation! ¡Ale Sensation! ¡Vamos a seguir pasándola super bien! ¡Vamos Matidos! ¡Vamos Matidos! ¡Vamos Matidos! ¡Vamos Matidos! ¡Vamos Matidos! ¡Vamos Matidos! Gracias por hacerme este concierto Uno de los más exitosos aquí en el área triestatal Si Dios quiere, nos vemos en el 2022 Un número más grande para ustedes ¡Muchas bendiciones! ¡Feliz Navidad! ¡Y un própero año nuevo! ¡Y Dios me lo bendiga! ¡Vamos Matidos! ¡Vamos Matidos! ¡Vamos Matidos! ¡Vamos Matidos! Gracias por ver el video